Ahora voy a resolver esto con tranquilidad, con paciencia, no haciendo un desarrollo de una fórmula muy rara porque ya lo hice un par de videos atrás y seguramente alguno se quejó de que después de dos o tres pases para un lado y para el otro se perdió. Así que lo voy a hacer más tranquilo acá. A mí me dicen que allí el simétrico de este punto que resultó en el origen respecto de esa recta. O sea que este es mi punto P, 0, 0, 0. Mi recta R es una recta dada por esa ecuación donde mi punto de pasaje es el 1, 1, 0 y el vector director es 0, menos 1, 2. Yo necesito buscar el vector que una P con P' que es la proyección ortogonal de este punto sobre esta recta o sea que acá esté formando un ángulo de 90 grados y después tomar esta distancia y trasladarla acá para encontrar el punto P' ¿Sí? Esto está dibujado más o menos en perspectiva. Estos son triángulos congruentes. Esta es la hipotenusa, este ángulo es de 90 grados, tienen un lado común y este lado es igual a este. Eso es para que se lo imaginen. Bueno, vamos a buscar primero el punto P', ¿sí? Este. Yo voy a plantear lo siguiente, que P, 0, P, o sea, el vector que va de acá al origen, es igual a P, 0, P', este vector, más este otro, más P', P. Mi incógnita es precisamente P', que aparece en varios lugares, pero no me preocupa eso, no le tengo miedo a eso. Lo que yo sé es que este vector, este, es la proyección vectorial de P, 0, P, sobre el director de la recta. O sea, que de estos términos hay uno, este, que es una proyección. Entonces, P, 0, P, es igual a la proyección de P, 0, P, proyección vectorial, sobre el vector director de la recta. Y este P', P, es el que contiene mi incógnita. Así que voy a plantear esto. Muy bien. P, 0, P, el vector que va de acá a este. Y podríamos decir que es punto final menos punto inicial. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? Punto final menos punto inicial. Ah, 0, 0, 0, perdón, 0, 0, 0, menos el punto de la recta, que es 1, 1, 0. ¿Está bien? O sea que me queda esto cambiado de signo. Menos 1, menos 1, 0. ¿Sí? Bien, esto es esto. Entonces, voy a escribir esta ecuación. Ahora, con la proyección, con todo. Menos 1, menos 1, 0, es igual a menos 1, menos 1, 0, por el vector director de la recta, dividido la norma del director al cuadrado. Estoy usando la fórmula de proyección vectorial, sobre, por, perdón, el vector director. El director es un dato, ¿eh? Está allá. Más P'P, que es P menos P'. Este es mi incómodo. Muy bien, ¿qué me queda acá? Menos 1, menos 1, 0, es igual a, voy a hacer esto, menos 1, menos 1, 0, por, el director era, 0, menos 1, 2, sobre la norma de, perdón, la norma al cuadrado, o sea que es, 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, por, 0, menos 1, 2. Esto es un escalar, un real multiplicado por un vector, me da un vector, más P, que lo tengo, que es el, 0, 0, 0, no aporta mucho, menos P'. Veamos que me queda, 1, menos 1, 0, es igual, menos 1 por 0, menos 1 por menos 1, es 1, y después 0, o sea que me queda, 1 sobre 5, por, 0, menos 1, 2, menos P'. Quiero despejar este, sumo en ambos miembros, y me queda, P' más, menos 1, 0 igual a, 0, menos 1 quinto, y 2 quintos, y C, el producto de este escalar por esta. Muy bien, vengo acá y digo, P' es, despejo, suma, restando en ambos miembros este, 0, menos 1 quinto, 2 quintos, menos, menos 1, menos 1, 0. 1, esto, más 1, es 4 quintos, y esto menos 0, 2 quintos. Ya tengo, este punto. Bueno, lo que voy a plantear ahora, es que, P, P, P' P', este vector, es igual a 2 veces, P', P'. Como este no es otra cosa que el nulo, en este caso me salió, bien, bien, sencillito, me queda, que, que P' es igual a 2, P', que P' es igual al doble, este es el doble de este, y si no, lo despejo de acá, 2 por 1, 4 quintos, 2 quintos, el simétrico es, 2, 8 quintos, y 4, 2, 8 quintos, y 4 quintos, si el punto P, no hubiera sido el origen, o sea, acá desapareció, porque es el origen, no pasa nada, fíjense, me hubiera quedado esta expresión, P' menos P, P' P' es igual a 2 por P' menos P, entonces, P' es igual a 2P' menos 2P más 1P, P' igual a 2P' en este caso, como este es el nulo, me quedó 2P', pero no hay mucho misterio, a eso se tiene que acostumbrar, con estos ejercicios, por eso hay tantos ejercicios, y en un ejercicio de estos, me puede tomar muchas cosas, por eso es, son ejercicios que, es muy frecuente que aparezcan en los parciales,